Música Aparecía Ministerio y también del Valle en su estadio en el Pérez y Fernández semifinales de vuelta del fútbol local Ministerio tenía la ventaja, había ganado por 1 a 0 el partido de ida y aquí de la Vega, primera acción para la gente de del Valle bien contenida el remate por el arquero Peloncho Paez y aquí iban a llegar los incidentes de la tarde que derivarían en dos expulsiones se agarran los jugadores de del Valle y lo vemos a Ficina, a Leguizamón también a otro de la oficina, iba a llegar la expulsión de Jekyll como Canigia en el Mundial 2002 ante Suecia y también iba a ver la Roja el entrenador del equipo de la Rivera, estamos hablando de Gustavo Tridón primera acción ahora para Ministerio por intermedio de Mateo Martínez saca el derechazo y manda la pelota al córner al maraz cabeceaba Juan y Martínez, vacío y la pelota se iba a penitas afuera y aquí iba a llegar el primer gol, Ibarra que traba, Ibarra que gana y de la Vega corre y de la Vega que saca el derechazo imponente remate del número 8 de del Valle y se abría el marcador para el equipo azulgrana otra vez lo vemos, de la Vega, tremendo derechazo entre la mano de Paez, el palo y el travesaño y de esta manera abría el marcador el equipo local y ahora iba a estirar la ventaja con este golazo con este golón de Eliana Abdala, unipersonal obra maestra de contraataque que concluye con este sablazo de derecha arriba y del Valle que se ponía 2 a 0 para el delirio de su público tremendo golazo de Eliana Abdala y ahí lo vamos a ver nuevamente luego del abrazo con su compañero de ataque con el uruguayo Máximo Ibarra derechazo entre la unión del palo y el travesaño y del Valle pasaba a ganar 2 a 0 había tenido 3 opciones y 2 goles había marcado el equipo de Tridon ya aquí la pisa, la amasa, la muestra Eliana Abdala y pasa entre Castellano y Leguizamón del Valle seguía teniendo la pelota aquí el remate de De la Vega le faltó Tiza al autor del primer gol de la tarde el que llega vacío ahora a oficina y remata alto por encima de Paez un ave, un tero una de las cosas que más le gustan a nuestro camarógrafo Manuel Palacios y aquí las acciones del segundo tiempo remate de Mansilla por arriba aquí el que traba es Ríos con Abdala que se lleva la pelota Abdala que gana va a meterse en el área no, va a sacar el remate desviado de Zurda en este caso Ríos que mete profundo para la llegada de Hugo Iraguen que va a meter el centro pero es bien contenido por Almaraz de una muy buena tarde en el arco del Valle la pelota en este caso la tenía el conjunto azulgrana por el sector izquierdo centro de Romero para la aparición de Ibarra que sacaba el remate con algo de pifia remate que era contenido por Peloncho Paez aquí la gente de Ministerio en el ataque con un centro y un cabezazo de Mateo Martínez que ganaba las alturas y Almaraz otra vez respondía bien aquí el uruguayo Ibarra pura potencia a la rastra se lleva su marca saca el remate y Paez bien parado se quedaba con el balón otro ataque de Ministerio por intermedio de Teguer y aquí iba a llegar el gol Mateo Martínez gran control derechazo abajo para vencer la resistencia de Almaraz y Ministerio se metía en partido otra vez lo vemos el goleador en un tiempo paraba la pelota y sacaba un remate en medio de tijera para poner el 2 a 1 y aquí Ministerio perdió una chance propicia de gol grandes reflejos de Almaraz para ahogarle el grito a Bocajerro como dirían los viejos relatores a Mateo Martínez aquí una de las últimas llegadas para el conjunto de Ministerio que no se iba a poder quedar con la victoria porque Del Valle se afianzaba y tenía la última bola del partido el remate del uruguayo Máximo Ibarra bien contenido por Paez y aquí el griterío pitaba barrientos júbilo por parte de la parcialidad azulgrana abrazos por parte de sus jugadores Del Valle ganaba 2 a 1 se consolidaba por la ventaja deportiva y así arribaba a la final del fútbol local de la ventaja